Música Puse mi vida a tus pies, que más querías mujer Como fuiste tan cruel y capaz de fallarme Todavía yo no logro entender en que yo fallé Para que tú de esa manera me pagues Música Y pensar que yo te di mi cariño, un hogar sincero y débil Y aún así me dejas naufragando en el olvido Música No comprendo como eres capaz de tanto Es si soy que más te amo Tú coges otro camino Música Pero sé que él no te amará Como yo lo hacía con el alma Entonces me vas a recordar Al mirar que sin mí no eres nada Pobre ilusa le creíste sus mentiras Te hizo creer que era su vida Pero en realidad no te ama No pensé que esto me sucediera Yo confiaba en tus promesas Me fallaste en el momento Cuando más te necesito Música Te vas y me dejas con el alma hecha a pedazos El corazón destrozado No te importo mi cariño Música Algún día cuando estés arrepentida Entenderás como es la vida Y sin quien te compadezca Y sin quien te compadezca Llorarás por tus mentiras Música Dice un dicho Y es algo que es muy cierto Que con la vara que midas Tú también serás medida Música Pero sé que él no te amará Como yo lo hacía con el alma Entonces me vas a recordar Al mirar que sin mí no eres nada Pobre ilusa le creíste sus mentiras Te hizo creer que era su vida Pero en realidad no te ama Música 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 Música